¡Tiktakers! Como todos los miércoles, es el turno del terror en nuestro canal. Hoy vamos a hablar de una serie de animación llamada Masha y el oso. ¿Os suena? Seguro que muchos de vosotros la habréis visto en Netflix. Está basada en un cuento folclórico ruso con el mismo nombre. Básicamente trata sobre las aventuras de Masha, una niña rusa que vive en el bosque con sus mascotas, un perro, una cabra y un cerdo. Pero un día se encuentra con un oso, y aunque al principio no se llevan muy bien, acaba cuidándola y protegiéndola. Es una niña traviesa, y él intenta reconducirla. Esta es la serie que todos conocemos, pero ya sabéis, en internet nos gusta imaginarnos o descubrir intenciones ocultas bajo estas creaciones audiovisuales. Y como no, hemos descubierto la versión creepy de Masha y el oso. Preparaos para lo peor, porque la verdad sobre estos tiernos dibujos es mucho más tétrica de lo que podréis imaginar. Según las teorías que hemos podido leer por internet, Masha era una niña con problemas de salud, tanto físicos como psíquicos. Eso le habría traído una mala convivencia en casa. A pesar de ser maravillosa, sus padres no la aceptaban, y la despreciaban constantemente. Ella había aprendido a ser independiente, y disfrutaba de la soledad. Solía dar largos paseos por el bosque, charlaba con los animalitos y recogía flores. Y precisamente eso estaba haciendo cuando, un día de tormenta, se perdió. Conocía bien la zona, pero había oscurecido, y el viento y la lluvia le impedían ver bien el sendero. Por eso, decidió refugiarse detrás de un gran árbol. Allí sentada empezó a analizar el entorno, buscó ramas y hojas caídas, y se construyó una especie de refugio. Estaba acostumbrada a arreglársela sola, así que podría sobrevivir. Pero lo que nunca había hecho, era cazar. Todas las frutas se habían estropeado con el mal tiempo. Así que, cuando no soportó más el hambre, comenzó a vagar por el bosque. Así fue como dio de nuevo con su casa. Pero no se encontró lo que esperaba. Todo estaba destruido. No quedaba absolutamente nada. Tampoco había rastro de sus padres. Aunque unas manchas de sangre le hacían temer lo peor. Lo que sí encontró fueron unas enormes huellas. No tenía nada que perder, así que decidió seguirlas. Hasta que llegó a una cabaña. Parecía totalmente abandonada. No tenía muebles y había suciedad por todas partes. Pero estaba muy cansada y no podía seguir caminando. Así que muy apenada, se acurrucó en una esquina, llorando. Al final acabó quedándose dormida, mientras esperaba que alguien fuera a ayudarla. Tristemente, ocurrió todo lo contrario. Masha se despertó por un enorme estruendo. Al abrir los ojos, lo que vio la dejó totalmente perpleja. Se trataba de un oso enorme. Era de color marrón. Y enseñaba sus dientes, mostrando lo hambriento que estaba. Apenas le dio tiempo a reaccionar. El oso la devoró en pocos segundos. Al día siguiente, los guardias que inspeccionaron el lugar solo encontraron tirones de piel y su cráneo totalmente destrozado. Describieron la escena como, la peor película de terror que nunca hayan visto. Parece ser que tras comunicar todo esto, los creadores audiovisuales de Masha y el oso decidieron hacer otra versión de lo sucedido. En esta, dejarían de lado la parte oscura para dulcificar la relación entre Masha y el oso. No sé vosotros tiktakers, pero aunque sea mentira, nosotros no podremos ver con los mismos ojos cómo el oso cuida de la adorable Masha. Estaremos constantemente esperando a que se gire para clavar sus terribles dientes sobre la pequeña. Muchos de vosotros conoceréis a los Teletubbies, un programa para los más pequeños. Pues ellos también tienen su parte oscura y es realmente aterradora. Esta faceta se muestra en el juego gratuito Slendy Tavis. Si después de esta historia lo descargáis, es vuestra responsabilidad. Para quien no sepa nada de ellos, son cuatro personajes que parecen venir de otro planeta. Se convirtieron en seres malvados cuando su aspiradora no no les dio una papilla infectada, que los transformó en mutantes. Utilizan su sonrisa para entrar en las mentes de los niños, hasta el punto de convertirse en una obsesión para ellos. Utilizan sonidos de muertes reales para asustarnos, como el grito de Tinky Winky, el Teletubby morado. También aparece un quinto individuo de color blanco, que no estaba en los inicios del juego. Se dice que fue el primer humano al que asesinaron, pero no el único, como podréis ver a continuación. Aquel día Finn y su primo Harry aprovecharon que los mayores todavía estaban haciendo la cena. Se sentaron delante del ordenador y se prepararon para jugar unas partidas de Slendy Tavis. Habían visto un gameplay en YouTube y querían experimentar el terror ellos mismos. Echaron a suerte los turnos. Le tocó empezar a Finn. Al pulsar el botón de Start apareció en medio de un bosque. Su objetivo era conseguir diez papillas y llegar a la casa de los Teletubbies escapando de ellos. Al agarrar la primera sopa rosa sonó una música tan fuerte que casi le daña los oídos. Finn no se sorprendió. Sabía que era lo que debía ocurrir porque ya lo había visto en el vídeo. Lo que no tenía previsto era escuchar unos pasos a su espalda. Giró la cámara bruscamente, pero allí no había nada ni nadie. Respiró aliviado y continuó su búsqueda. Aunque se mantuvo en tensión en todo momento, logró recolectar nueve de las papillas. En cuanto avistó la décima, Tinky Winky apareció repentinamente en su pantalla gritando. Había perdido justo cuando iba a pasarse el juego al primer intento. Era el turno de Harry. Pero Finn estaba tan obsesionado con el juego que puso la excusa de que era su ordenador y tenía derecho a otra partida. Su primo muy enfadado salió de la habitación y se fue con los demás familiares. Finn no le dio importancia, sentía la necesidad de ganar. Esta vez el escenario no era el mismo. No había leído en ningún lugar que hubiera varios mapas, así que le resultó raro. Y al poco tiempo llegó a una zona extraña, donde los cuatro teletubbies originales estaban ahorcados en los árboles. En el centro había una de las papillas. La agarró sin pensarlo, pero extrañamente no se inició la música, y en su lugar comenzó a notar que alguien le tocaba el hombro. Harry, déjame, es mi ordenador, dijo. Siguió mirando el monitor aunque aquellos toques no cesaban. Avistó el segundo coleccionable y se giró harto, para regañar a su primo. Pero en su lugar encontró un rostro como el de los teletubbies con el cuerpo blando mirándole de cerca, y con una sonrisa espeluznante. Su grito de terror se escuchó en toda la casa. Cuando Harry volvió corriendo solo encontró rastros de sangre y la palabra Game Over en la pantalla. Hola tiktakers, ¿cuáles son vuestros cuentos favoritos de la infancia? Seguro que muchos de ellos se acabaron convirtiendo en películas de Disney. Hoy vamos a hablaros de uno de ellos, pero para revelaros su historia original. ¿Estáis preparados para perder uno de los referentes dulces de vuestra niñez? La Sirenita es un cuento de hadas que originalmente se llamaba Den Lille Habfru, que significaba la pequeña mujer del mar. Fue escrito por Hans Christian Andersen y publicado por primera vez en 1837. Seguro que todos os sabéis la historia, pero la mayoría será por la película que Disney sacó en 1989. ¿Recordáis haberla visto? La Sirenita es una niña llamada Ariel, que toda su vida ha deseado conocer a los humanos. Su padre le tiene prohibido acercarse a ellos, pero ella intenta curiosear cada vez que un barco se aproxima. Por eso está cerca cuando uno de ellos naufraga. En esa situación, Ariel salva a un joven apuesto, llamado Eric, de morir ahogado. Pero además de esto, se enamora de él. Al enterarse, su padre enfurece y destruye parte de las cosas de la joven. Por otro lado, aprovechando el conflicto, la bruja Úrsula envía dos de sus súbditos a hacerle a Ariel una oferta. A cambio de su voz, recibirá dos piernas que le permitirán vivir en la superficie. Pero tiene que hacer que Eric se enamore de ella antes de la puesta del sol del tercer día. El joven debe darle un beso de amor verdadero. Si no es así, perderá el amor de su vida y tendrá que obedecer a la bruja en todo. El cuento acaba con Ariel y Eric casándose con el beneplácito de su padre. Pero este final no es el original, tiktakers. Para el autor del cuento, la sirenita es perfectamente capaz de hablar la lengua de los humanos. Vive en un reino subacuático con su padre, sus cinco hermanas mayores y su abuela. Cuando cumple quince años, su padre empieza a permitirle observar el mundo de la superficie de vez en cuando. Pero todo con una norma clara, una visita por año. Y casualmente, su primer viaje a la superficie la lleva cerca de los restos de un naufragio. Allí encuentra al único superviviente, que a duras penas se mantiene a flote. Al verlo muy guapo, la sirenita se enamora perdidamente. Consigue ayudarlo y además descubre que es cariñoso y amable. Por todo ello, se propone superar todos los inconvenientes que se le presentan para poder pasar la vida con él. Pero en esa ocasión no puede seguirlo por tierra, así que lo acerca a la costa y vuelve al agua. Una vez abajo, corre directamente junto a su abuela, una sirena sabia y anciana. Ella le informa de que la vida de los humanos es mucho más corta que la de las criaturas acuáticas. Que pueden vivir hasta 300 años. Además, le explica que cuando una sirena muere, se transforma en espuma de mar. Mientras que cuando un humano muere, su alma todavía vive en el cielo. Al escucharlo, Ariel no puede pensar en otra cosa que no sea compartir esa eternidad con el hombre que había salvado. Por ello, decide reunirse con la bruja del mar. Esta tiene una serie de poderes sobrenaturales, pero no siempre los utiliza para hacer el bien. En este caso, le propone a la sirenita un pacto. La transformará en una mujer humana. Pero si el príncipe no la ama y decide casarse con otra mujer, morirá en ambos mundos. A mayores, la bruja exige como anticipo de su pacto que le dé su lengua. Está claro que el trato no es demasiado beneficioso para Ariel, pero sorprendentemente acepta. Sin lengua y por tanto sin la voz y los cantos que la caracterizan, la sirenita sube a la superficie para buscar a su amor. Este es un billete solo de ida, pues sin cola no podrá volver a vivir en el mundo subacuático. Allí arriba tiene dos misiones. Por un lado, conquistar al hombre que ama. Y por otro, hacerse con un alma inmortal para poder pasar la eternidad juntos. Esto es bastante más complicado que conseguir un par de piernas. Tal y como le había explicado la bruja, el alma solo pertenece a los humanos. La sirenita tendrá que conseguirla mediante un beso. En condiciones normales, esto sería bastante sencillo para ella, que encandilaba a todos los que la observaban y escuchaban cantar. Pero ahora no tiene voz, solo le queda su aspecto. Es bellísima, pero sus dos nuevas piernas tampoco están ajustadas del todo. Le cuesta caminar y cada paso supone un gran dolor para ella. Pero sigue siendo ella, así que el príncipe pronto se siente atraído por esa joven que anda de un lado a otro. Ella baila y salta, como si eso no estuviera haciendo que muera de dolor. Quiere llamar la atención del joven y lo consigue. Él no puede dejar de mirarla. Sin embargo, después de muy poco tiempo, el chico, pese a sentirse atraído por Ariel, decide seguir los consejos de su familia. Estos le habían repetido varias veces que debía casarse con otra mujer, acorde a su clase social. Así que toma la decisión de dejar de lado a Ariel, que se queda totalmente destrozada. Sus hermanas, conocedoras de que la decisión del joven acabaría con la vida de Ariel, le ofrecen una alternativa. Le dan un cuchillo mágico. Este le devolverá la cola de sirena, si con él logra asesinar a su amado y bañar sus piernas con la sangre de su cuerpo. El remedio no le salió gratis a las hermanas, que tuvieron que darle a las brujas sus largas cabelleras. La sirenita, atrapada en un callejón sin salida, acepta la propuesta. Por eso, acude a la habitación de los recién casados con el cuchillo en la mano. No puede evitar llorar desconsoladamente. Va a hacer algo que también romperá su corazón. Por eso da pasos lentos y se lo piensa. De hecho, duda tanto que al final acaba amaneciendo. Y finalmente, no puede. Por mucho que intenta matar al joven, su amor por él no se lo permite. Por ello, acaba lanzando el cuchillo lejos y se tira al mar. Es entonces cuando la profecía de la bruja se cumple. Y la joven Ariel acaba convertida en espuma de mar. Lejos de su mundo subacuático y también de su príncipe amado. Pero la historia no termina ahí. Siendo espuma de mar, la sirenita se encuentra rodeada por los espíritus de incontables sirenas muertas. Parece que no solo a ella le ha tocado ese tormento. Allí están condenadas a estar en constante movimiento, siguiendo los designios de la propia naturaleza. En esta ocasión, tiktakers, no existe final feliz. La protagonista no vive para siempre con su príncipe. Es más, su amor la lleva a la muerte y al olvido. Parece que esta versión dista bastante de lo que Disney ha querido vendernos. ¿Cuál os gusta más? ¿Os parece esta más real? Contadnos, os leemos. Y recordad, activad la campanita si queréis recibir todas nuestras notificaciones. Bienvenidos a un nuevo miércoles de terror, tiktakers. Hoy vamos a centrar nuestra historia en uno de los animes más famosos de la historia. Porque, ¿cuántos no habéis visto Doraemon? Nosotros todavía estamos traumatizados con que acabase. Y más aún con una de las teorías que circulan sobre el final. Seguro que la mayoría ya lo habéis oído. Pero para los que no, uno de los posibles finales que más compartieron los internautas decía que Nobita en realidad era un niño enfermo. Al final de la serie despierta de un coma y nos descubre que en realidad todo lo que hemos visto es producto de un sueño. Esto nos llevaría a la conclusión de que nada de todo ese universo existía. Por supuesto, este final desató la furia de muchas personas. Algunos incluso acabaron teniendo problemas psicológicos. No entendían cómo podía pasar algo así. Uno de ellos fue Tom. Desde que leyó el final en un foro de internet, su vida cambió completamente. Dormía peor, dejó de estudiar. Sus padres lo llevaron a diferentes profesionales médicos y consiguió recuperar parte de su vida. Pero nunca volvió a ser el mismo. Y menos desde un episodio de auténtico terror. Era un día de invierno y estaba en su casa viendo capítulos viejos del anime. En ese momento ya vivía solo, se había independizado y tenía un buen trabajo. Mientras disfrutaba de un cuenco de palomitas, escuchó unos extraños ruidos provenientes de la cocina. No les dio más importancia. Con la que estaba cayendo afuera, seguramente sería la tormenta. Siguió con su capítulo sin pensar en nada más. Pero los ruidos no cesaban y se estaba empezando a poner nervioso. Así, presionó pausa y se levantó a mirar qué ocurría. En la cocina no había nadie, pero encontró algo que llamó su atención. En el suelo estaban tirados tres o cuatro cuchillos. Estaba seguro de que esa misma tarde los había guardado en su cajón. Así que no entendía cómo habrían podido llegar allí. Cuando se dispuso a recogerlos, la luz de toda la casa se fue. No pudo evitar ponerse nervioso. Su corazón empezó a latir deprisa. Apenas unos segundos después, escuchó cómo una puerta se cerraba de golpe. ¿Quién habría entrado en su casa? Todo estaba cerrado. Era totalmente incomprensible lo que estaba sucediendo. A tientas intentó avanzar por la cocina, pero no conseguía ver nada. Y de pronto, un rayo inundó toda la escena. Y lo vio. Vio en mitad del pasillo, mirando en su dirección. Una figura que reconocía perfectamente. Era Doraemon. Pero estaba diferente. Su color era más grisáceo. Y sus ojos estaban completamente rojos. Al principio pensó que se trataría de un ladrón disfrazado. Pero conforme se iba acercando, comprobó que era muy real. Lo peor de todo lo que vio fue su sonrisa. Era absolutamente tétrica. Se veían todos sus dientes, manchados con un líquido rojo como la sangre. Tom estaba totalmente paralizado. Preso del pánico. Lo que le hizo reaccionar fue un movimiento de Doraemon. Sacó una enorme hacha de su bolsillo mágico. Y entonces el chico corrió cuanto pudo en dirección al jardín. Era de noche y no había farolas, así que no veía prácticamente nada. Decidió esconderse detrás de un arbusto y se quedó allí durante unos minutos. No escuchaba movimientos a su alrededor. Así que pensó que estaría a salvo. Pero entonces algo tocó su espalda. Al girarse, otro rayo y la cara de aquel monstruo a unos centímetros de la suya. Se echó de nuevo a correr, pero parecía que se esforzaba para nada. Aquella cosa siempre lo terminaba alcanzando. Sonreía, mirándolo fijamente, con el hacha todavía en la mano. Entonces pensó que lo mejor sería meterse en la cabaña del jardín. Si se daba prisa, podía cerrar con seguro y nadie podía entrar. Y así lo hizo. Nunca había corrido tanto en su vida. Y lo logró. Colocó un montón de cosas como escudo y estuvo allí durante horas. Cuando salió, era de día. Y no había rastro de aquella cosa. Ni siquiera los cuchillos de la cocina estaban en el suelo. Desde ese día, Tom vive con la duda de si lo suyo también fue un sueño. O en realidad su vida corre peligro. No puede dormir. Y en sus pesadillas, siempre aparece un tétrico Doraemon con su hacha. ¿Volverá a buscarlo? Ben era periodista. Y aunque amaba su trabajo, su pasión era la animación. La combinación de ambas profesiones era lo mejor que le podía pasar en la vida. Y ese día llegó con un evento dirigido a periodistas y dibujantes. Dos de sus ídolos serían los ponentes principales. Matt Groening, el creador de los Simpson. Y David Silverman, productor y director de la misma serie. Era su gran oportunidad de empaparse de consejos de dos de los grandes. La presentación empezó con explicaciones de los artistas y acabó con una ronda de preguntas de los asistentes. Un hombre con bigote preguntó por un episodio. El 7G06. De repente, David Silverman salió de la sala y dio por finalizada su charla. Ben se había quedado extrañado. Así que cuando todos los asistentes salieron, decidió buscar al hombre que había incomodado a David. Le preguntó sobre el capítulo que había mencionado. Y este le explicó que se trataba de un episodio secreto de la serie. Circulaba el rumor de que en la primera temporada habían hecho el capítulo número 7G06. Con el título Dead Bart. Bart muerto en español. Pero por alguna razón lo habían ocultado y cambiado por Moaning Lisa. La historia del capítulo secreto le había provocado mucha curiosidad. ¿Por qué Matt Groening tampoco había desmentido la existencia del vídeo? ¿Y si realmente existía? ¿Qué problema había? Tampoco sería descabellado hacer un capítulo. Y no contentos con el resultado, cambiarlo por otro. Pero había algo más. Estaba seguro. Averigó en qué hotel se hospedaba Matt Groening y fingiría un encuentro casual. En su cabeza tenía varios planes para poder sacar algo de información del dibujante. Era su oportunidad de tener una exclusiva. Cuando llegó al hotel se encontró al hombre con bigote de la conferencia con Matt Groening. El dibujante pálido y temblando escribió algo en un papel y se lo dio. Ambos se dieron la mano y se separaron. Ben no podía quedarse sin saber qué ponía en esa nota. Decidió seguir al hombre con bigote para conseguir una nueva pista. Subió en su automóvil y le persiguió hasta lo que parecía su casa. El hombre entró y Ben se quedó esperando en el coche. Se había quedado dormido cuando alguien dio golpes en su ventanilla. Era el hombre del bigote. Le había descubierto. Bajó la ventanilla y el hombre le dio el papel de Matt arrugado y con forma de bola. Si lo quieres para ti, solo he conseguido un virus que ha roto mi computadora, dijo. Ben abrió la hoja y vio que se trataba de un enlace. Como buen periodista tenía muchos trucos para abrir páginas encriptadas. Corrió ansioso a su casa para poder verlo cuanto antes. Como esperaba, consiguió descargar el archivo. Se trataba de un capítulo de los Simpsons. Todo apuntaba que era el episodio secreto. La calidad de los dibujos era bastante pobre. Algo peor que la que tenía en los primeros capítulos de la serie. El episodio empezaba con la familia Simpson en un avión. El avión despegaba y Bart hacía travesuras, como siempre. Cuando la aeronave se encontraba a una mediana altura, Bart rompía una ventana y era succionado hacia el exterior. Lo siguiente que aparecía era el cadáver de Bart. No estaba animado. Era un dibujo casi realista del personaje muerto. Justo después, Homer, Marge y Lisa estaban sentados en la mesa de la cocina, llorando. Los llantos no solo no paraban, sino que aumentaban. Además sonaban muy realistas. Los personajes comenzaron a alargarse y deformarse, hasta parecer burrosos. A continuación se mostraba un título que ponía Un Año Después. Homer, Marge y Lisa seguían en la mesa de la cocina. Aparecían extremadamente delgados. Decidieron ir al cementerio a visitar la tumba de Bart. Springfield estaba vacía. Las casas se veían abandonadas. Cuando llegaron a la tumba, el cadáver de Bart estaba en el exterior. Con la misma imagen de cuando había caído del avión. No estaba descompuesto. Se veía como la familia comenzaba a llorar de nuevo. En el vídeo se empezaron a mostrar las otras tumbas del cementerio. En las lápidas se mostraban nombres de famosos que habían aparecido en la serie en capítulos posteriores. Algunos, por aquel entonces, entre 1989 y 1990, ni siquiera eran conocidos. Todos tenían en su lápida fechas de muerte. Ben empezó a buscar en internet los famosos que ya habían fallecido y que aparecían allí. Michael Jackson, 25 de junio del 2009. No podía ser. Ese capítulo había sido creado mucho antes. ¿Cómo sabían que el cantante moriría ese día? Continuó buscando y las fechas eran todas correctas. Ben sintió un escalofrío. Había muchos famosos que todavía no habían muerto. Pero todas sus lápidas tenían la misma fecha. ¿Estaremos ante una nueva predicción de los Simpson? Hola tiktakers, volvemos a los personajes infantiles y las crueles historias que se esconden detrás de una apariencia amable. Hoy es el turno de Hello Kitty, una de las muñecas más famosas de todos los tiempos. Fue diseñada por Yuko Shimizu en 1947 y producida por la empresa Sanrio. Para la mayoría el significado de Hello Kitty es o la gatita, pero eso es porque no conocen su verdadero origen. Nosotros lo hemos encontrado navegando por internet. ¿Tenéis ganas de saberlo? Según hemos podido leer en varios foros, Yuko Shimizu, la creadora, tenía una hija. Era una niña muy buena y simpática. Ella conseguía alegrar a todos los que estaban cerca, les hacía totalmente felices. Pero un día recibieron una terrible noticia. La pequeña tenía un tumor maligno en la boca. Los médicos dijeron que le quedaba poco tiempo de vida. Eso consternó por completo a toda la familia, en especial a su madre, Yuko. Estaba completamente desesperada por encontrar una cura para su pequeña. No podía permitir que se marchase tan pronto. Pidió ayuda a diferentes sacerdotes, pastores o curanderos, pero nada dio resultado. Y fue entonces cuando se empezó a interesar por el ocultismo y el satanismo. Ahí descubrió que alguien podría resolver su problema. El mismísimo demonio. Así que sin dudarlo, una noche se decidió a hacer un ritual para invocarlo. Se escondió en el bosque junto a su hija y colocó varias velas rojas alrededor de ellas. Además, se hizo un corte en la palma de la mano. Esa era la llamada al diablo. E hizo efecto. En pocos segundos, se empezaron a escuchar una serie de chillidos y ruidos ensordecedores. La pequeña, asustada, no dejaba de llorar y de suplicarle a su madre que se fueran a casa. En aquel lugar hacía frío y tenía miedo. Pero ya no había tiempo para eso. De las tinieblas surgió una figura que enseguida la madre reconoció. Era él, el diablo. Mientras se acercaba a ellas, la madre no podía dejar de abrazar a su hija. La colocó tras ella. Tenía miedo de que su plan saliese mal y acabase por hacerle daño a la pequeña. Cuando lo tuvo cerca, se arrodilló y le suplicó que la curase. Entonces, el diablo le ofreció un trato. Sanaría a su hija, a cambio de diseñar una marca conocida en todo el mundo. Debía ser una muñeca de apariencia inofensiva, un regalo que todos los niños querrían. Pero en realidad sería portadora del mal. Ahí estaba el truco. Yuko aceptó el trato y se fue a casa junto con su pequeña. Trabajó sin descanso, para sacar cuanto antes un diseño suficientemente bueno para conmover al mundo. Y lo logró. Creó a Hello Kitty. Para ello se inspiró en su hija. Por ello la conocida muñeca no tiene boca. Kitty, en un dialecto chino, significa demonio. Así que lejos de lo que creíamos la mayoría, lo que hace es saludar al mismísimo diablo. Sin perder ni un minuto más, esa misma noche volvió al bosque para enseñarle al jefe del mal su creación. Este aceptó con agrado su diseño y se acercó a la pequeña para curar su mal. En poco tiempo, la muñeca creada por Yuko Shimizu era el juguete más vendido del mundo. Y la pequeña se había recuperado de su cáncer. Los médicos no encontraban ninguna explicación a lo sucedido. No se lo podían creer. Pero la cosa no fue como su madre pensaba. Su tumor había desaparecido y se encontraba bien de salud. Pero su carácter había cambiado. Su hija había perdido toda esa alegría que la caracterizaba. Estaba siempre seria y apenas mostraba signos de divertirse en algún momento. Su familia se esforzaba en hacerla reír. Pero era imposible. Una sombra negra se había colocado en su alma. Su madre pensó que, quizás, la culpa la tenían las muñecas de Hello Kitty que había por casa. Así que, sin pensarlo mucho, las tiró todas. Pero fue peor. Al volver junto a su pequeña notó que estaba helada. Había fallecido. Desde entonces, se cree que cada vez que alguien compra una muñeca de esta marca, está rindiendo culto al demonio. Cuidado, tiktakers. No está bien hacer pactos con él. Tiktakers, seguimos analizando vuestras series favoritas para intentar descubrir de dónde proceden y si tienen una parte oscura u oculta. Y hoy hemos elegido para nuestra investigación, Miraculous, las aventuras de Ladybug. Esta serie fue creada por Thomas Astruc y producida por Jeremy Thug. No sabemos si en realidad tenía un trasfondo terrorífico. Pero, como todos conocéis, a los amantes de la red nos encanta crear versiones alternativas y darle nuestro toque de terror a todo lo que parece inocente y bueno. Por eso, hoy os contamos cómo creemos nosotros, y varios internautas, que aparecieron Ladybug y Cat Noir. Marinette era una chica de 12 años que vivía con sus padres en una zona de la costa oeste. Allí era muy feliz, tenía muchos amigos y disfrutaba de su tiempo libre escribiendo y viendo películas. Le encantaban particularmente las de superhéroes. Estaba tan obsesionada con ellos, que en su cuaderno iba creando historias acerca de personas especiales con superpoderes. Sin saberlo, con 11 años era ya toda una guionista de fantasía. Pero su vida cambió cuando sus padres decidieron mudarse de ciudad. Su madre tenía una oferta de trabajo que no podía rechazar, así que se vio obligada a decirle adiós a sus amigos, a su barrio y a todo lo que hasta ese momento conocía. Se mudaron al este, donde alquilaron una pequeña casa de campo. A pesar de su tristeza, Marinette era curiosa y necesitaba seguir explorando. Por supuesto, se había llevado su cuaderno y sus películas, por lo que sus superhéroes la acompañaban siempre. Y en su búsqueda de entretenimiento, dio con el sótano de la casa. Era una zona llena de cajas y polvo. Parece que los antiguos dueños no la habían vaciado del todo. Estuvo un buen rato curioseando, hasta que vio algo que la dejó completamente impresionada. Se trataba de un libro muy antiguo, y en la portada se podía leer ¿Cómo conseguir tus propios superpoderes? No lo dudó ni un solo segundo. Agarró el libro y lo llevó a su habitación. Allí, sin esperar más tiempo, devoró unas 20 páginas del tirón. Lo dejó cuando su madre le pidió que bajase a cenar. Al terminar estaba tan cansada que se metió directamente en la cama. Pero había algo que la perturbaba, y no la dejaba conciliar el sueño del todo. Escuchaba una especie de quejido, como si un bebé estuviese llorando a lo lejos. Se levantó, e intentó agudizar el oído, pero no conseguía saber de dónde provenía aquel sonido. Se autoconvenció de que se trataba de algún vecino próximo, y se durmió. Al día siguiente, le preguntó a sus padres si habían escuchado lo mismo. Pero ellos dijeron que no. Sin más, siguió con su vida. Una semana después, cuando ya llevaba leído más de la mitad del libro, la historia se repitió. Pero esa vez, el sonido parecía estar mucho más cerca. No podía dejar de escucharlo, y tenía la sensación de que alguien estaba en peligro. Así que corrió a despertar a sus padres. Pero ellos no escuchaban nada. Le dijeron que era producto de su imaginación, y le pidieron que se metiera en cama. La historia se repitió en las noches posteriores. La cosa empeoró tanto, que sus padres acabaron llevándola al médico. Este le diagnosticó una enfermedad mental, y la internó en un sanatorio. Pero ella no estaba loca, y quería que alguien la escuchara. Intentó fugarse varias veces, y se refugió en sus cuadernos de aventuras. Pero cuando tampoco le permitieron escribir, se derrumbó por completo. Por eso, en un descuido de los guardias, se tiró de un octavo piso. Por increíble que parezca, consiguió sobrevivir. Aunque solo su corazón latía. Estaba en coma. Y en ese estado, entró en un mundo paralelo. Conoció a otra persona, Adrien, que tenía sus mismos sueños y aspiraciones. Y como ella, había intentado acabar con todo, pero no lo había conseguido. Eran compañeros de hospital, y habían conseguido conectar sus mentes. Juntos soñaban con ser dos grandes superhéroes. Ellos eran Ladybug y Cat Noir. Jepeto era un carpintero que decidió construir un muñeco de madera, al que llamó Pinocho. Con él consiguió no sentirse tan solo, y por eso cada día deseaba que se convirtiera en un niño de verdad, su propio hijo. Como había sido muy buen hombre a lo largo de la vida y sus sentimientos eran sinceros, un hada decidió concederle el deseo, y durante la noche dio vida a Pinocho. Al día siguiente, cuando Jepeto se dirigió a su taller, se llevó un buen susto al oír que alguien le saludaba llamándole papá. Después del susto inicial, Jepeto por fin era feliz. Tenía a su pequeño. Quería cuidarlo como habría hecho con cualquiera que no fuese de madera. Pinocho tenía que ir al colegio, aprender y conocer a otros niños. Pero el carpintero no tenía dinero, así que decidió vender su abrigo para poder comprar una cartera y los libros. A partir de aquel día, Pinocho empezó a ir al colegio con la compañía de un grillo, que le daba buenos consejos. Pero como la mayoría de los niños, él prefería divertirse a ir al colegio, así que ignoraba bastante las advertencias del grillo. Un día, en lugar de ir a la escuela, se fue al teatro de títeres. Cuando el dueño lo vio, quedó tan fascinado que quiso quedarse con él para hacerse rico. Pinocho, a pesar de las recomendaciones del grillo de huir del lugar, aceptó la propuesta del titiritero. De esa forma, ganaría dinero para comprarle un abrigo nuevo a su padre. Estuvo todo el día actuando y cuando estaba muy cansado, quiso volver a casa. Pero el titiritero no iba a permitirlo y lo encerró en una jaula. Por suerte, su hada madrina que todo lo sabe apareció durante la noche y lo liberó de su cautiverio. Antes de irse, Pinocho tomó de encima de la mesa las monedas que había ganado actuando. Ya estaba camino a casa en compañía del grillo cuando se cruzaron con unos astutos ladrones. Ellos le convencieron de que si enterraba las monedas en un campo cercano, llamado el campo de los milagros, el dinero se multiplicaría y se haría rico. El grillo nuevamente le advirtió, pero no hizo caso y enterró las monedas. Por supuesto, los ladrones las agarraron y huyeron. Durante los días que Pinocho había estado fuera, Gepetto se había puesto muy triste y preocupado, había salido a buscarle por todos los rincones. Por eso cuando llegaron a casa no estaba allí. El hada madrina les indicó dónde podían encontrarle, así que salieron en su búsqueda. Pero una vez más se pararon por el camino. Un grubo de niños invitaron a Pinocho a jugar en el país de los juguetes y él, a pesar de que tenían prisa, aceptó. El grillo intentaba recordarle que tenían que encontrar a su padre, pero él ignoraba, una vez más, sus consejos. Pinocho jugó todo lo que quiso y enseguida se olvidó de Gepetto. Pero a medida que pasaba más y más horas en el país de los juguetes, se iba convirtiendo en un burro. Cuando se dio cuenta de ello, se echó a llorar. Al oírle, el hada se compadeció de él y le devolvió su aspecto, pero le advirtió de que a partir de ese momento, cada vez que dijese una mentira, su nariz crecería. Cuando por fin retomaron la búsqueda de Gepetto, se enteraron de que había sido tragado por una enorme ballena. Entonces Pinocho y el grillito, desesperados, se hicieron a la mar para rescatarlo. Cuando Pinocho estuvo frente a la ballena, le pidió por favor que le devolviese a su padre, pero la enorme ballena abrió su enorme boca y se lo tragó también a él. Por fin Gepetto y Pinocho estaban nuevamente juntos. Ahora debían pensar cómo conseguir salir de la barriga de la ballena. Y lo consiguieron. Prendieron fuego y el humo hizo estornudar a la ballena, que los expulsó al exterior. Una vez a salvo, Pinocho le contó todo lo sucedido a Gepetto y le pidió perdón. Pasado un tiempo, demostró que había aprendido la lección y se portaba bien. Iba al colegio, escuchaba los consejos del grillo y ayudaba a su padre en todo lo que podía. Como recompensa por su comportamiento, el hada decidió convertir a Pinocho en un niño de carne y hueso. A partir de aquel día, Pinocho y Gepetto fueron muy felices como padre e hijo. ¡Qué bonita historia, ¿verdad, tiktakers? Tiene además varios mensajes ocultos que pueden servirnos de aprendizaje. Que no se debe mentir, que debemos hacer caso de los consejos de quien nos quiere y que tenemos que cuidar a nuestra familia. Pinocho es un cuento que lleva muchos años pasando de boca en boca y adaptándose a diferentes plataformas y públicos. El cuento original fue escrito por el italiano Carlo Collotti, entre el año 1881 y 1882, en una serie de relatos llamados Aventuras de Pinocho, que eran tiras ilustradas que se publicaban en el diario Giornale peri bambini. En esos textos, el niño era una marioneta malcriada, que en cuanto fue creada por Gepetto lo pateó, robó su peluca y huyó. Al encontrarlo, el carpintero lo agarró del cuello, por lo que fue acusado de abuso y llevado a la cárcel. En cuanto a Pepe Grillo, también aparece en el cuento original, pero este fue asesinado por el mismo Pinocho luego de sugerirle que se portara bien para no terminar metido en problemas. El karma para castigarlo hace que Pinocho acabe quemándose los pies mientras pretendía entrar en calor. Gepetto muy preocupado le construye unos nuevos. Pinocho era un personaje malagradecido y vago, al contrario de lo que vemos en las diferentes adaptaciones cinematográficas del cuento. En la historia original, después de escaparse del titiritero, acabó ahorcado por unos malhechores. Este iba a ser el final del cuento, pero los lectores pidieron a Colody continuar con él, así que creó una segunda parte. En esta segunda parte, le empieza a crecer la nariz después de mentirle a una señora vestida de azul que lo salva de morir colgado. En la historia original, la marioneta también se convierte en burro, e incluso es explotado y maltratado en un circo en el que vive varios años. Consigue recuperar su forma después de ser arrojado al mar y cuando se reencuentra con Gepetto en la boca del tiburón es cuando por fin aprende la lección. Como veis, tiktakers, la historia es bastante diferente a la que estamos acostumbrados a escuchar. Aunque conserva muchos de sus mensajes, tiene partes muy duras no aptas para niños pequeños, por eso fue adaptada. ¿Qué os parece la versión original? Contadnos en comentarios. Era la semana del terror en el colegio y como todos los años, los de últimos cursos iban a ver las obras de los compañeros de instituto. Les gustaba eso de ver a los mayores porque se imaginaban que algún día serían como ellos. Sandra tenía 11 años, pero era bastante infantil y lo que más le gustaba del mundo era Frozen. No paraba de cantar la canción y tenía mil cosas de la película por casa. Por eso, cuando vio en el cartel que los alumnos mayores iban a hacer una representación terrorífica de Frozen, se emocionó muchísimo. Se encargó de poder estar en las primeras filas y esperó ansiosa el día. Una vez allí, estaba hasta nerviosa por ver qué tipo de cambio le darían a la película. Tenía miedo de que distorsionaran tanto el personaje de Elsa que al final no se reconociera. Pero tan pronto sus compañeros empezaron, se olvidó de todo. En la historia, la princesa Elsa de Arendelle tenía también sus poderes mágicos para generar hielo. Pero en este caso, era mala. Pero mala de verdad. Como sabéis, en la película, Elsa accidentalmente hiere a su hermana mientras juegan. Pues en la representación, lo hacía a posta. Elsa está muy celosa de que sus padres mimen tanto a Anna. Por eso, cada vez que están juntas sin la supervisión de un adulto, intenta hacerle daño. Anna adora a su hermana, por eso no le cuenta a sus padres todo lo que sufre. Pero un día, esos juegos se van de mano y Anna acaba gravemente herida. Es en ese momento cuando los padres deciden que se aislarán dentro del palacio. Un cura salva a Anna y le borra la memoria para que no odie a su hermana, pues todos creen que lo hizo sin querer. Pero Elsa continúa llena de odio, así que mientras dura el encierro, intenta disimular que está dolida y deja de usar su magia. Emplea todo su tiempo en trazar un plan para asesinar a su hermana. Mientras ve eso, Sandra está completamente emocionada. Desde que la función empezó, no apartó sus ojos de los actores. Le encanta esa nueva versión de Elsa, que allí es malvada hasta el punto de querer matar. La representación continúa y sigue con la muerte de los padres de las hermanas. Pero lo sorprendente es que esto también es obra de Elsa. Se ve como, cuando sus padres suben al barco que los llevará de viaje, congera al capitán y a sus mejores hombres. Así, no pueden sobrevivir en el mar y todos mueren. Elsa tiene su primera parte completada. Se ha quitado a sus padres del medio. Ahora es el turno de Anna. Pero de repente, el castillo se abre a visitas y entre ellas llega Hans, del que enseguida se enamora la pequeña de la familia. Eso hace que Elsa tenga que replantearse todo su plan. Pero pronto descubre que su futuro cuñado tampoco tiene buenas intenciones. Así que decide fingir que está enfadada y se va de palacio. Anna corre a buscarla. La envían prácticamente sola y acaba perdiéndose. Debido a la tardanza, su ya marido Hans sale a buscarla, pero con días de retraso. Anna consigue llegar y una vez a solas con su hermana, esta le congela el corazón y la encierra en un cuarto. En teoría, Hans podría liberarla, porque el hechizo se resolvería con amor. Pero Elsa sabe que Hans no hará eso. Cuando el hombre llega, Elsa le dice su plan y juntos inventan una historia de la desgraciada muerte de Anna. Mientras, Anna ve como su cuerpo se congela día tras día un poco más. Es una muerte lenta y dolorosa y de la que no puede escapar. Así, Elsa se queda al mando de todo y por fin acaba con el ser que siempre ha detestado. Su hermana Anna. La función termina y la gente empieza a levantarse, pero Sandra sigue sentada en su sitio sin inmutarse. Una profesora le pide por favor que se mueva y entonces sí reacciona. Está en shock por lo que ha visto y esa noche no deja de soñar con una representación. En los días siguientes apenas puede dormir y su carácter cambia radicalmente. Su madre la nota rara, pero piensa que simplemente será cosa de la edad, no le da mucha importancia. Hasta que una tarde vuelve al salón y no ve a su hija pequeña en la cuna. Le pregunta a Sandra dónde la ha metido y ésta, con una tranquilidad pasmosa, le dice está en el congelador. Le he hecho lo mismo que Elsa a Anna. Hoy os traemos sin duda uno de los crímenes mejor organizados. En su día habría sido una de las mayores tragedias. Sin embargo, nadie supo jamás nada de lo ocurrido. Seguramente os estaréis preguntando por qué. Solamente seguid viendo el vídeo y resolveréis vuestras dudas. La historia ocurrió el 12 de abril de 1992. Ese fue el día de la inauguración del parque temático Disneyland París. La noticia fue portada en casi todos los periódicos del mundo y se conocía el hecho de que iba a haber una fiesta exclusiva dentro del castillo. Los invitados eran las personalidades con más influencia de aquel entonces y el gobierno francés envió vigilancia militar al evento para asegurar su éxito. Solo se podía entrar con una carta de invitación. Llegó el día de la fiesta. Estaba previsto que el baile diera comienzo a las nueve. Sin embargo, la inauguración se retrasó una hora sin previo aviso. Los famosos que había allí se enfadaron. Pero llevaban tanto tiempo esperando la celebración y se había hecho tan popular que ninguno tuvo la valentía de marcharse. Un anciano cuyo rostro expresaba inseguridad y en cierto modo, temor, agarró las tijeras y con la mano temblorosa cortó el cordón rojo que cerraba la entrada. En ese momento lanzaron fuegos artificiales cerca del castillo. Entonces, empezaron a entrar los invitados. Debían enseñar la entrada a un portero que tras comprobar que no era falsa, les colocaba una pulsera que servía para entrar y salir durante la velada. La gente comenzó a acumularse en el amplio y lujoso vestíbulo del castillo. Estaba decorado con estatuas y retratos de los personajes más icónicos de la compañía. Todos se quedaron con la boca abierta al ver la calidad de los ornamentos. Un camarero paseaba por la sala con una bandeja de oro repartiendo copas y aperitivos y dando las buenas noches cordialmente a cada visitante. Anotaba también lo que quería pedir cada uno para el gran banquete que vendría después. Cuando terminaron de entrar apareció el anciano que cortó el cordón en el banco principal. Al presentarse dejó a todos sorprendidos dijo Sir Walt Disney. La noticia de su muerte se hizo pública en 1966, 26 años antes de la fiesta. Dio un discurso que hizo saltar las lágrimas de los presentes hablando sobre las ilusiones de los niños y lo importante que es disfrutar de una buena infancia. Todo este parque está hecho para los más pequeños en honor a sus ilusiones y sueños que es lo último que deben perder. También es un honor a los que jamás perdieron a su niño interior. Disfrutad de esta noche como si fuera la última. Pero acercándose al final de su oratoria se le cambió la expresión por completo mientras miraba al fondo de la sala. Se quedó sin voz y lo disimuló estruendo. Comenzaron a caer gotas de sudor por todo su rostro y terminó de recitar las palabras que tenía preparadas. Entonces se escuchó un fuerte estruendo y cuando las personas se giraron intentando saber qué había ocurrido se apagó la luz. Durante unos segundos solamente sonaba el eco de los invitados murmurando y esperando un espectáculo sorpresa. Pero el sonido de un disparo los alarmó. En ese momento cundió el pánico. Nadie lograba entender nada de lo que estaba pasando. La mayoría se tiraron al suelo en un intento de esquivar cualquier bala perdida. Aunque pronto volvió a encenderse la luz. No había ningún herido ni faltaba nadie en la sala excepto Walt Disney. Y aún faltaba lo peor. Debido al estrés de la situación muchos quisieron salir a tomar el aire y se encontraron con que la puerta estaba bloqueada. Mientras la golpeaban intentando echarla abajo se cortó la electricidad de nuevo. Esta vez el apagón duró menos tiempo. Al iluminarse la sala pudieron ver que una persona había sido asesinada. Un señor de aspecto muy elegante se acercó al cuerpo y lo examinó. Era uno de los médicos más reconocidos del mundo. Supuso que la causa de la muerte había sido un envenenamiento por no haber hallado signos de violencia. Hizo llamar a todos los cocineros y camareros que habían tenido contacto con las bebidas y los aperitivos. Una vez los tenía todos enfrente invitados incluidos obligó a dar un paso adelante a un anciano de barbas descuidadas. El médico puso la mano sobre su hombro y lo presentó. El detective con mayor número de casos resueltos de los últimos 50 años. Se pudo escuchar un suspiro de los huéspedes que significaba alivio por saber que contaban con un profesional como él. El viejo ya agotado por la edad se limitó a comentar que el culpable se encontraba entre ellos y que iba a interrogarlos uno a uno para sacar sus conclusiones. Así que se quedó a solas con cada uno de los asistentes y tomó notas sobre su versión de lo que habían hecho desde que habían llegado al castillo. Terminados los interrogatorios se dirigió a deliberar junto a unos empleados de seguridad. En aquel vestíbulo cada uno de los asistentes desconfiaba de las personas que tenía a su lado. Volvió con el rostro pálido y cara de espanto y ordenó que todos se dispusieran en fila. Y justo cuando abrió la boca para tomar aire y explicar su teoría se fue la luz. Esta vez el corte duró apenas unos segundos y las lámparas se encendieron iluminando ante los invitados y empleados el cadáver del detective. Nadie pudo evitar poner cara de espanto. Muchos se frotaban los ojos como si eso fuera despertarles y salvarles de aquella pesadilla. El médico examinó el cuerpo. Esta vez el fallecido tampoco tenía heridas ni signos de agresión. Su diagnóstico fue el mismo. Muerte por envenenamiento. Tuvo la idea de separar a las personas en dos grupos. Los que habían comido o bebido algo en el castillo y los que no. Tampoco descartó que su hipótesis fuera errónea y pidió que tuvieran cuidado de los movimientos de los demás. Como los invitados sabían que sin el detective estaban perdidos decidieron hacer caso al médico y ante el pánico de no conocer la identidad del criminal se dividieron en grupos. Debían de estar alejados los unos de los otros así cuando se apagasen las luces se darían cuenta de si alguien se movía y de repente una explosión los hizo tirarse al suyo. Pronto se dieron cuenta de que no debían alarmarse. Habían sido los fuegos artificiales del castillo que estaban programados para las 12 de la noche. Seguramente los parisinos que no habían sido invitados estaban viendo el espectáculo de luces desde lo exterior. Era muy irónico que desde fuera envidiasen la gran fiesta. Nadie se imaginaba la situación que se vivía dentro de aquella gran construcción. El anciano Walt Disney volvió a asomarse al balcón. Los presentes nada más darse cuenta de su presencia comenzaron a gritar desde abajo pidiendo auxilio. Él simplemente sonrió y se quedó mirándolos fijamente. Algunos de los invitados que ya habían entendido que el viejo no quería ayudarlos se dedicaron a amenazarle y lanzarle insultos mientras él los miraba sin pestañear. Otros desesperados golpeaban la puerta con todas sus fuerzas intentando salir. Entonces el sonar de una melodía inquietó a todos. Se escuchaban voces de niños cantando canciones infantiles cada vez más altos y cerca de ellos. Un grupo de aproximadamente 50 niños apareció en el balcón donde estaba el viejo Walt. Tenían los ojos blancos y ninguno superaba los 10 años. Cuando Walt Disney hizo una señal saltaron desde el balcón hacia la zona donde estaban los secuestrados. cayeron sin lastimarse lo más mínimo y eso que la caída superaba los 10 metros. El ejército de niños muertos rodeó a ambos grupos acercándose poco a poco mientras entonaban canciones de Disney. En el momento en que estaban tan cerca que casi podían tocarlos se quedaron callados y los enfrentaron con la mirada. Sus ojos blancos chorreaban sangre formando un charco en el suelo que llegaban hasta los zapatos de los huéspedes. Otro fuerte estruendo sonó repentinamente y los niños volvieron a escalar el balcón y se escondieron. El sonido hizo que las paredes retumbaran y cayeron cristales de la gran lámpara central sobre algunos de los invitados. Al mirar al techo se dieron cuenta de que la lámpara estaba tambaleándose a punto de caer. Vieron la voz de alarma y se apartaron con el tiempo justo para que ninguno sufriera daños. Pero la sorpresa es que cuando la lámpara cayó encontraron el cuerpo de una mujer sobre ella. La reconocieron al instante. Se trataba de la política más conocida de Europa en aquella década. Recientemente había sido nombrada presidenta. Muchos la habían visto minutos antes y no se enteraron de en qué momento se la habían llevado. Cada vez era más difícil mantener la cordura allí dentro. Nadie sabía quién sería el siguiente en morir. El que no sufría un ataque de pánico estaba tan en shock que no comprendía la gravedad de la situación. Y de repente un hombre empezó a pedir auxilio. Se agarraba el pecho con una mano mientras se iba quedando sin voz. El médico corrió a socorrerlo. Lo ayudó a tumbarse y comenzó a hacerle una maniobra para intentar salvarlo. Pero no sirvió de nada y dejó de respirar. Algunos pensaron que había sido otro envenenamiento. Esta vez el médico dijo que fue un fallo cardíaco a causa del estrés. Otro de los presentes que afirmaba ser su amigo se acercó y le bajó los párpados. Agarró su gabardina y se la colocó encima, tapándolo y recitando una oración en voz baja mientras se le escapaban las lágrimas. Entonces volvieron a apagarse las luces. Una voz diabólica dijo que faltaba poco para que acabase la masacre y que no habría muchos muertos más. Todos se asustaron cuando escucharon que debían decidir quiénes serían los siguientes que perderían la vida. Efectivamente, la luz se prendió y no había ningún cadáver nuevo. Y en el suelo, donde estaba la lámpara con los cristales rotos, ahora había una caja misteriosa. Uno de los atrapados, harto de estar allí, la abrió con miedo de que fuera una trampa. Metió la bala y sacó un objeto envuelto. Era una pistola. Con una nota que leyó en voz alta. Una sola bala. Elegid quién será la víctima. Echa un vistazo al arma y después a los presentes, apuntándoles. Uno de los cocineros, con los brazos hacia arriba, intentó escapar de la situación. Afirmó que iba al baño y que volvería en un momento. Al darse la vuelta y empezar a caminar, el que empuñaba la pistola le disparó atravesando su corazón. Los demás, que sentían que había sido injusto, fueron a vengarse del asesino. Sin embargo, no hizo falta que impartieran justicia. Las luces parpadearon y el que disparó apareció muerto. Tras este acontecimiento, corrieron a la puerta y volvieron a golpearla, sin lograr abrirla. En medio del alboroto, una mujer con problemas de corazón sufrió un infarto. Esta vez, el médico logró salvarla. Entonces vino la siguiente prueba. Volvieron a escuchar la voz diabólica, que afirmaba que estaba muy cerca de escapar. Solo debían seguir sus indicaciones. Rajar el cuello del médico y sacar la llave. Él mismo, sin pensárselo, agarró un cristal de la lámpara caída y se rajó la garganta. Unos segundos después, cayó al suelo inerte. Nadie se atrevía a acercarse a él y agarrar la llave. Creían que sería una trampa. Tuvo que hacerlo su esposa, también presente allí por haber sido galardonada recientemente con un premio Nobel. A paso lento, se acercó a la puerta e introdujo la llave, girándola lentamente y con miedo. Los cerrojos cidieron y la puerta comenzó a abrirse lentamente. Lo primero que vio del exterior fueron unos zapatos. A medida que subía la reja del castillo, descubrió que había muchas personas fuera esperando. Era el ejército de niños, bloqueando la salida. Su apariencia había empeorado todavía más y sus ojos, antes blancos, ahora eran rojos como la sangre y con las venas marcadas. Sus rostros tenían tonos pálidos y azulados y los pómulos hundidos, como si se estuvieran descomponiendo. Los niños entonaron otra canción al unísono, pero ya no era alegre y divertida. Ahora era terrorífica. Avanzaron un paso, todos a la vez, como si estuvieran entrenados como militares. Los secuestrados fueron sorprendidos por los aplausos del viejo Walt Disney en el balcón. Tenía una gran sonrisa y la mirada brillante. Se puso serio y dijo que comience el baño de sangre. Entonces la multitud de niños se separó, dejando un ancho camino por el que caminaron personas disfrazadas de los personajes de Disney. Iban armados con cuchillos grandes y afilados. Entraron en el castillo y acorralaron lentamente a los invitados, mientras los niños cantaban de fondo y el anciano Walt aplaudía desde el balcón. Y de repente se apagó la luz. Una mujer lloraba preguntándose qué sería de sus hijos. Un hombre rezaba y pedía perdón por sus pecados. Otros simplemente aceptaban que había llegado su hora. Justo en ese momento intervino la voz diabólica. Comentó que se había cansado y que no tenía hueco para más almas en el infierno aquella noche. Así que los dejaría irse, pero antes lanzó una carcajada que retumbó las paredes del castillo. Comenzó a sonar una música alegre, acompañada de las explosiones de los fuegos artificiales, y se encendió la luz. Aunque la noche no había acabado, apareció una tumba en medio del vestíbulo, cuya inscripción decía Walt Disney, 15 de diciembre de 1966. Los más valientes, sin nada que perder tras las últimas horas que habían vivido, abrieron el ataúd y encontraron el cuerpo joven del verdadero Walt. Estaba criogenizado, y su aspecto era el mismo que el de las fotos publicadas en los periódicos el día de su muerte. Esto hizo que los invitados se planteasen una pregunta, ¿quién era aquel anciano? Algunos afirman que vieron en sus ojos la maldad del mismísimo diablo, y que quizás se encarnó en aquel viejo para cometer sus crímenes. La realidad es que nunca se sabrá su identidad, porque las autoridades no creyeron a los que sobrevivieron a aquella noche en el castillo. Sus declaraciones fueron tomadas como mentiras con la intención de encubrir un asesinato grupal, y los que no acabaron en la cárcel llevan desde entonces encerrados en un psiquiátrico, y pasarán allí hasta el último de sus días. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado, y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!